Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Regresamos otra vez a Morrowind y bueno, vamos a continuar con los dungeons para subir el nivel y vamos a hacer las células desterradas y si me da tiempo hacemos las cuevas de Dark Shade, vamos a empezar y bueno, lo mismo que anteriormente jugando con random, no voy a comentar mucho porque usualmente ellos brincan toda la historia. ¿Estás serio? Tres de mi cobre, tengo la cuarta... Y bueno, no puedo abrir toda la sopa tranquila porque esta gente juega con prisa. ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡E ¡Eeee! ¡Pero! ¡Suscríbete! 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 ¡Se murió otra! ¡Suscríbete! 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 a ver qué más encontramos ¡Suscríbete al canal! La huele como que no me sube mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos quedamos vivos? ¿Morimos? ¿Dos? ¿Tres? ¡Suscríbete al canal! ¡Coño! ¡No me dejo salir el ultimate! ¡Suscríbete al canal! ¡No me dejo salir el planeta! parece que está más difícil que los demás que he peleado ya casi ya casi lo tenemos ah por fin así que todo fuerte me lo pongo, va a estar pesado pero me lo pongo por ahora no funciona bien mi magia, ¿qué pasó? ¿estoy la guiando? y algo no está bien con la conexión, está como que glaceando ¿no será por armadura o algo así? está raro esto, déjame ponerme esto de vuelta no, está bien raro algo no está bien que las animaciones no están completando esta grasa ha funcionado ya será el lado no, está bien raro ¡Es Farranil! ¡Araldor! ¡Has visto a él! ¡Has visto en infierno, Light! ¡Has visto a él! ¡Patience, Araldor! I need you to heal him And Imeril is still unaccounted for We'll need her to face Relis Baraniel lives For now We are There's one keeper left She's in the deep There's one keeper She's in the deep There isn't one Ok, now What are we going to do, friends? I'm going to follow Hello 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, supongo que vamos a seguir bajando. Matar a la aedra alrededor de la prisión de Rilis Bannington. Ok. ¿Qué es? ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso, Isidia? Es los extranjeros, así que los Keepers se preocupen de enfrentarme a mí. Muy bien, o vas a morir en su estén. ¡Suscríbete al canal!